¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile esa niña Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice a su papá Que no Que dice a su mamá Que sí Que baile esa niña Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Que le pasa a Lupita, no sé, que le pasa a Lupita, no sé, que le pasa a esa niña, no sé, que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que dice a su papá, que no, que dice a su mamá, que sí, que baile a esa niña, sí, sí, que baile a Lupita, sí, sí, que quiere bailar, mamón, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!